La compañía Cabaret Misterio, dirigida por Andrés Carreño, celebrará 14 años de trayectoria con los ciclos Tutti Frutti y Surtido Rico para niños y adultos en el Foro Apocono de la Ciudad de México, además de que ofrecerá una función de gala en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Andrés Carreño, director e iniciador del proyecto, compartió que cada semana habrá una obra distinta para niños y adultos. El objetivo principal de esta rotación es presentar parte del repertorio más representativo de Cabaret Misterio. He visto la de Melchor Ocampo, escrita en 1859. Roberto Cabral, Monserrat Marañón, Minerva Valenzuela son algunos de los artistas que participaron en el proyecto y serán parte de la festividad, así como los nuevos integrantes, entre ellos Fernanda Tapia y Pedro Cominic. Las puestas en escena de la compañía Cabaret Misterio proponen un diálogo directo con la gente teniendo al humor como hilo conductor, a través del cual se hace una crítica social y política. Sábados y domingos del 29 de octubre al 4 de diciembre se presentará el ciclo Tutti Frutti, martes y miércoles, hasta el 30 de noviembre estará el Surtido Rico, esto en el Foro Apocono. Por otro lado, la función de gala Pachanga, Pachongo y Patí será el 10 de diciembre en el Teatro Esperanza Iris.